Mira, esa está chida que tiene esta pantallita Nos vamos a Hawái, amigos Sí, sí es el avión, sí está en la vegetación Está increíble, se ve todo maravilloso Bueno, ya llegamos a Los Ángeles Nos instalamos en la habitación Estaremos ni siquiera 24 horas Solamente estamos de pasada, de tránsito Nuestro destino final es Hawái Sí, vamos a Hawái No conozco Hawái y tengo muchas ganas de hacerlo Tengo muchas ganas de enseñarles Tengo muchas ganas de bloguearles Así que espero que les gusten estos Pues vamos a ponerlo en serie de videos Hechos con mucho cariño, con mucho amor Desde Hawái también estaremos platicando Cosas que pasarán en los próximos días Meses y futuro de wherever well Hemos visto que hay muchas actividades acuáticas en Hawái Era de esperanza, es una isla Bueno, estúpido Pero bueno, vamos a comprar una GoPro yo creo Alguna cámara más o menos de esas Para poder llevarla a todos lados Y pues no echar a perder el teléfono Vamos de compras Dani tiene una maleta Pero vamos a llamarle una bolsa de grandes proporciones Llenas de maquillaje y estas cosas Así que vamos a ver Qué es lo que se necesita O hace falta para un viaje Mi amor, ¿qué te hace falta para el viaje? ¿Qué estás buscando? Nada No estás buscando nada Estoy agarrando lo que puedo ¿Y eso es algo que hacen las mujeres normalmente? No, solo yo Apuesta hermanos Pueden en los comentarios ¿Cuántos productos creen que tomará? Que vea, le gusten y los tome Yo digo 25 productos Vamos a ver si le atima Estamos llegando a la caja Y yo tengo aquí en la mano Uno, dos, tres Catorce, quince, dieciséis No, no es cierto Puede ser que lleguemos a los 25 que predije Tal vez, sí, tal vez, ¿no? Sí Uno, dos No tengo nada ¿Qué es un email para el EBC? Ok, ¿puedo escribirlo? Sí Dieciocho productos En mi defensa estuve muy, pero muy cerca Dieciocho de 25 que predije Entonces, podría decir que conozco bien a mi mujer Sí podría decirlo Vamos a ver qué más se le pega por ahí, ¿no? O sea, si hubiera habido algo para llevar las cosas Sí hubiera sido más de 20 probablemente O sea, estás diciendo que solo agarraste 18 artículos Porque no había canastita Y lo traías en las manos O sea, era lo que me cabía en la mano Igual perdiste Perdí Está bien chida Estamos viendo cámaras para cosas acuáticas que tengamos Miren, tenemos opción GoPro Max GoPro 10 GoPro 9 y GoPro 8 ¿Cuál será la mejor opción? Veamos GoPro Max Es como que está grande Tenemos de este lado GoPro 10 Ah, GoPro Max 10, 9, 8 Mira, esa está chida Que tiene hasta su pantallita Pero creo que se conecta aparte Esta fue la compra de hoy 450 dólares Es un paquete especial Vamos a Hawái Vamos a grabar cosas acuáticas Vamos a grabar deportes Vamos a grabar no sé qué tantas cosas Ya vimos algunas fotos del hotel Y pues bueno El celular no iba a ser suficiente Así que vamos a hacer este pequeño unboxing A ver qué es lo que trae Mira nada más Tenemos la GoPro Y esta es la cámara Ya tiene la cobertura para el agua La puedes meter hasta 10 metros Estas nuevas GoPro ya tienen Esto para poder ponerlo en algún tripié Que es lo que vamos a utilizar Es parte de lo que viene en este paquete Viene un clip Un clip como con imán Para poderlo poner en algún lado Viene con dos baterías Donde poner la cámara Tenemos sus respectivos tornillos Este es un mini tripié Se abre Bastante, bastante pequeño Pero yo creo que simplemente Para traerla aquí en la mano accesible Creo que está de bastante buen tamaño Trae el cable Y trae todo lo que se necesita Así que bueno Vamos a cargarla Y bueno A ver qué tal graba en Hawái Nos vemos No hay nada como empezar Vamos a pasar el día Con una buena sesión de entrenamiento Hola mi amor Ya nos vamos Ay, ahí me veo Sí, claro que te ves Y te ves hermosa ¿A dónde vamos? A Hawái Nos vamos a Hawái amigos Nos vamos En este momento estamos abordando el avión Y pues nada Vámonos Ya Qué bonita Sí, ahí está Pues ya llegamos amigos Lo primero que tengo que decir es Qué perro calor hace Pero bienvenidos a Hawái Ahora sí que aloja No güey Bueno Regresamos a grabar al teléfono Porque creo que se le acaba muy rápido La pila a la GoPro Eso lo grabamos del inicio Pero lo que les quería contar Es que este es un aeropuerto Bastante Vamos a decirlo Interesante Porque es el único aeropuerto Que yo he visto Que es de Palapa Sí Esto es el aeropuerto hermanos Bienvenidos al aeropuerto de Hawái Vean nada más Tiene tortuguitas Surfers Palapas Estas son Estas son las gates Ahí están los números Sí Sí es el avión Sí está en la vegetación Y sí Este es el aeropuerto al aire libre Me gusta de verdad Así que bueno Aeropuerto de Palapa Check Entrada épica Check Y vamos al hotel Ah, yo quiero ir a esa parte A hacer así callaxito Está bien padre Mira, salió Mira, callaxito Aquí está la Ay, sí te dieron tus Nos dieron unos collares Y mira, ya viste Tienes la vista al mar Ay, qué bonito Nuestros corazones Y las pusieron Mira Ah, ahí están los delfines Mira, ahí están Venga, mami Los delfines Ahí están los delfines De bonita Ay, Dios Mira qué bonito Guau, ahí es Ahí vienen los delfines Amar, qué se siente Que este sea el cuarto Está increíble Se ve todo Maravilloso A veces se me olvida Que no estamos en México Y en México siempre hay comida A todas horas Aquí cierran a las 5 de la tarde Los restaurantes Y como a las 6 Volven a abrir otros Para la cena Así que corrimos velozmente Al restaurante Que está aquí atrás de nosotros Que justo da Da a la laguna Da al mar Da a este bonito lugar Vamos a comer algo Nos pedimos una hamburguesa Ni siquiera pude ver bien El menú completo Porque era de Llegamos, nos sentamos Y dije Ey, tienen que pedir ya Porque vamos a cerrar Y aquí lo que sí son Es estrictos con el horario Entonces pedimos una hamburguesa Y aquí yo creo que vamos a pasar Un ratito en la alberca Y a planear lo que se va a venir Estos días A ver qué vamos a hacer mañana Para empezar Y pues nada Lo que puedo decir Hasta el momento de Hawái Es que es impresionante Es increíble El camino de lava Y todo lo que va dejando Cuando un volcán hace erupción La verdad es que es increíble Tengo muchísimas ganas De ir a caminar Y subir un volcán Ver cómo es Ya veremos en los siguientes días Cómo nos va Y platicarles más cosas Así que amigos Vamos a comer Y terminar el día de hoy ¡Suscríbete al canal! Chau!